¿Qué es la magistratura? Abogados y magistratura, en realidad hay un grupo de magistratura mexicana que estuvo recorriendo distintas localidades y distintas universidades, La Plata, Buenos Aires, San Isidro, termina en esta etapa del Congreso en Bariloche, en nuestra ciudad. Más allá de que se incorporan matriculados nuestros y algunas personas del Poder Judicial de San Carlos de Bariloche, lo cierto es que las estrellas son de México. Igual que los exponentes que tenemos son de nivel internacional, se aprovechó mucho la etapa del Congreso y el colegio resultó ser anfitrión de una organización que venía ya desde las universidades. ¿Y en qué aspectos las líneas formativas, académicas, mexicanas, son de avanzada, son interesantes para intercambiar, para conocer? Siempre otros Poderes Judiciales son interesantes para intercambiar porque así como nosotros tenemos cosas muy buenas o muy avanzadas, otras localidades o otros países latinoamericanos nos llevan ventajas en otras cosas. Y este intercambio hace que enriquecer todo el sistema de las dos partes. Sí, sí, yo les voy a decir, bueno, Río Negro tiene un Poder Judicial con muchas ideas innovadoras y México está muy asombrado de un montón de tecnología que nosotros hemos aplicado en muy poco tiempo. Sí, el tema de la impartición de justicia siempre va a generar un punto de desacuerdo. En principio porque lo que va a dirimir el juez en su mayoría de los casos, o el 80%, es a quién le asiste la razón. Y desgraciadamente eso genera un punto de desencuentro porque la resolución, la sentencia, lo que vaya a dictaminar él, siempre va a haber alguien que no va a estar tan de acuerdo como lo hubiera querido. En una jurisdicción voluntaria o en un procedimiento donde tú vas por mutuo propio a que te corrijan tu acta de nacimiento. Eso no genera ningún problema porque lo que quieres es una declaratoria o cuando te quieres divorciar de mutuo consentimiento no genera conflicto. Sin embargo, en países, en este caso de América Latina, que tengamos la oportunidad de compartir las visiones desde la impartición de justicia, es importante de cómo se organizan los poderes, de cómo los jueces se les da la capacitación y sobre todo el intercambiar opiniones tanto políticas como jurídicas, como sociológicas, creo que nos abre los paradigmas a problemáticas que pueden ser, y ya los vemos muy similares, la falta de recursos, la percepción, lo que usted bien decía, la percepción de la ciudadanía de que existe corrupción, de que existe incredulidad, de que los procedimientos quisiéramos que fueran más ágiles y que las cargas de trabajo en países no tan desarrollados o con carencias limitativas en cuanto a la estructura económica, pues precisamente esa es la labor que nos toca a nosotros, en este caso como consejeros del Poder Judicial del Estado de Jalisco, tratar de eficientar esos recursos para que la impartición de justicia vaya cambiando la percepción ciudadana. Gracias.